Tú que consecuentas a tanto rayo, amigo mesero, quiero que me digas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había adentro. O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Hacía lo que hizo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Gracias.